Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante 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 se queda, se queda, se queda, se queda.